En este vídeo estamos descubriendo todo el inglés que hay escondido en las calles de Málaga. So, remember, this is Málaga, and Inglés it's everywhere. El inglés está por todas, por todas partes. Inglés is everywhere, it's all over the city. Otro ejemplo, 365, 365, días abiertos, 365, open. Y que me encuentro aquí, shops and restaurants, tiendas y restaurantes, shops and restaurants. Inglés it's everywhere. Otra palabra que viene del inglés, esto es una mezcla de dos palabras. Aquí pone, elige brunch, elige brunch, ¿qué significa brunch? Pues el brunch es la unión de dos palabras, de breakfast, desayuno, y lunch, comida. Entonces sería, le llamaríamos brunch a esa comida que hacemos no tan pronto como un desayuno, breakfast, y no tan tarde como un lunch, ¿de acuerdo? Una comida de media mañana la llamaríamos en inglés brunch. Brunch. Mirando, mirando, encontramos más cosas en inglés. Por ejemplo, costa coffee. Coffee, you know what's coffee? Coffee, café, muy bien. You know, I like coffee. I love coffee. So, costa coffee, costa café. Coffee, it's café. So, English, it's around you. English is everywhere. Are you hungry? ¿Tenéis hambre? Pues mirad, tenemos aquí, Spanish restaurant, restaurante español, también en inglés, Spanish restaurant. ¿Y qué podemos comer en un Spanish restaurant? Pues atentos, atentos, meat, carne, fe, pescado. Meat, carne, and fe, pescado. English is everywhere. Estás diciendo que el inglés está por todas partes, English is around you. Aquí tenemos takeaway, takeaway, ¿qué significa? Llévatela a casa, cógelo, llévatelo. Empezamos especialmente para decir comida, para llevar, takeaway, para llevar. This is Málaga, and English, it's everywhere, English, it's all over the city.